Cierra de Padiraguato Aquí te vengo a cantar Una de puros valientes De uno de ellos voy a hablar Él es nacido en La Palma Llamado Alfredo Beltrán Llamado Alfredo Beltrán Desde que estaba muy niño Él empezó a trabajar Haciendo pacas de aquilo Con Arturo su carnal Trabajando con su hermano Su vida empezó a cambiar Su vida empezó a cambiar El día 12 de enero Que fecha tan especial Es el día de su cumpleaños Con todos va a festejar En su rancho el Vallecito La banda va a retumbar La banda va a retumbar Que traigan a los cachorros También a los pavos reales Que venga mi compa Armando Toquen los inolvidables Los alegres del barranco Y canelos que no falten Y canelos que no falten El 7 dice a su gente Los quiero a todos Los quiero a todos al tiro Suba el tiro a sus cuernos Con el dedo en el gatillo Como ya dije otras veces Balas pa' los enemigos Balas pa' los enemigos Voy a seguir trabajando Y protegiendo la plaza Si los contrarios se meten Los atoro con mi raza Si sale el sol y calienta A mi los pinos me tapan A mi los pinos me tapan Ya con esta y me despido Ya me voy a retirar En las puntas de una palma Al ir a un águila real Que tiene una tuna en frente Y el cerro viejo está atrás 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 Gracias.